Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nuestra clase y el tema de hoy es tu palabra favorita. Vamos a trabajar entonces un pequeño texto y después voy a sugerir algunos videos para que podáis ver y propongo al final una tarea un poco diferente que podéis enviármela, ¿vale? Bueno, para hablar de palabra favorita, la palabra más bella, vamos a contestar esta pregunta entonces, algo bastante personal. Quiero que penséis las palabras que más te gustan en español y las palabras que menos te gustan. Entonces hay que pensar por lo menos unas cinco que te gustan y cinco que no te gustan nada, ¿vale? Entonces podéis dar el pause, reflexionar acerca de este tema, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando de eso? Estoy hablando porque hubo un proyecto hace algunos años ya de los institutos Cervantes que estaba involucrado con este tema de las palabras favoritas, las palabras más bonitas. Entonces voy a leer con vosotros un texto ahí y después voy a dar la sugerencia de los videos que fueron preparados en esta situación, ¿vale? Bueno, entonces vamos. Una palabra remite a un sentimiento y este sentimiento dispara una emoción que se transforma en recuerdo y añida nuestra memoria como una huella indeleble. Es tan grande el poder de las palabras, no sólo como vehículo de comunicación, sino como transporte emocional, que escoger nuestro término favorito en el diccionario puede convertirse en una tarea más difícil de lo que parece. Al principio entonces pensamos, ah, muy fácil, la palabra que más me gusta es esta. Pero si pensamos que es muy complejo todo esto lo que carga una palabra, las cosas no se vuelven así tan fácil, ¿no? La tercera edición del día E, la fiesta del español en el mundo, impulsada por el Instituto Cervantes, pretende homenajear este universo a la vez tan lejano y tan cercano del lenguaje que une a más de 500 millones de hablantes en el mundo. Entonces este texto del Instituto Cervantes era de aquella época, esto ya ha pasado, ya hicieron todos los videos, por eso que he traído. A través de la web, el día E, punto es, los internautas pueden votar su palabra favorita en español. Ya votaron, ¿vale? De momento van ganando Libertad y Sueño, dos vocablos cargados de poesía y significado íntimo, propuestos por el Nobel Mario Vargas Diosas y por el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Entonces estas dos personalidades habían sugerido esta palabra y las votaron hasta este momento como las favoritas, ¿vale? Los padrinos del día E. El Instituto Cervantes ha invitado a más de 30 personalidades del mundo de la cultura, la economía, el deporte y la ciencia a elegir su palabra favorita en español con resultados más que curiosos. Son numerosas las palabras preferidas por vinculación sentimental. Querer, sentimiento, amor o madre son elegidas por Elena Ochoa, Rosario Flores, Chayane o la modelo Eugenia Silva que se ha decantado por madre por lo que ha significado su madre en su vida. Entonces muchas veces cuando la persona elige la palabra, no hace falta que sea algo del significado de la palabra general, sino que algo más sentimental, más íntimo. La profesión marca mucho. El término más bonito para Vicente del Bosque es fútbol. Para la investigadora Margarita Salas, investigación. El cardiólogo Valentín Fuster se inclina por Muévete, en una clara referencia al ejercicio físico para mantener un corazón sano. Estético y sonoro se ha mostrado el showman Boris y Zaguirre. Me gusta murciélago porque contiene todas las vocales, ha asegurado. Entonces las palabras favoritas de estas personas aquí. Para la presentadora de La Dos Noticias, Mara Torres, la más importante es amanecer, porque significa que empieza un nuevo día. Shakira se inclina por Meliflua porque contiene miel, fluir y melodía, ha afirmado la cantante. Otros embajadores del español han contado sus aventuras con el idioma por el mundo. Para la última premio Cervantes, Ana María Matute, uno se siente como un niño de dos años cuando no le entienden. Antonio Banderas relata una simpática anécdota de la época en la que desembarcó en Hollywood. Ella no le entendió y le respondió en perfecto español. La protagonista de Shakespeare in Love vivió en la talabela de la reina ante la sorpresa de banderas. El día E se celebra el 18 de junio con la ya tradicional lluvia de palabras y participan 44 países con actividades, exposiciones y conciertos en los 78 institutos Cervantes repartidos por el globo. Entonces aquí las otras personalidades y por qué eligen estas palabras. Antonio Banderas aquí que conta esta historia de cuando llegó a Hollywood. Ya hemos visto un discurso de Antonio Banderas y vimos que entonces les gusta contar estas anécdotas, ¿verdad? Bueno, todo esto está grabado. Entonces tenéis en YouTube y en Internet los videos. Solamente hay que buscarlo así. ¿Cuál es tu palabra favorita del español? Y entonces vais a ver que hay estos videos de Shakira, Antonio Banderas, de todos, ¿vale? Vicente del Bosque, que fue el entrenador del equipo español que ganó la Copa en 2010. Entonces hay muchas personas. Podéis ver todos estos videos, inspirarse y hacer el vuestro, ¿vale? Entonces quiero que vosotros hagáis un video hablando de vuestra palabra favorita. Y si queréis, podéis enviarme en mi correo electrónico taismunisrosario.es, ¿vale? Mucha atención aquí, .es, ¿vale? Si me los enviáis, yo puedo contestarlos y ver qué tal está, cómo está vuestro español. Bien, espero recibir muchos videos. Y es eso, chicos. Vamos a seguir la clase que viene con otro tema. Espero que os guste, que os inspire todos los videos con las palabras más bellas, las palabras favoritas del español, ¿vale? Eso es. Entonces nos vemos la clase que viene.